Y bueno, la venta, acompañada de la realidad económica del país, sufrieron una baja en mayo de un 15%, un día un 15% a nivel país. ¿En qué medicamentos han observado que ha bajado la demanda? Y mayormente en medicamentos de venta libre. Eso es porque si... Por suerte, todos los afilios de PAM y de institutos tienen una muy buena cobertura. Entonces ahí no se vio tan resentida la disminución de la venta, sí en los de venta libre. El tema barbijos, ¿han observado ustedes que ha aumentado justamente la compra de barbijos, la utilización de barbijos? Sí, aumentó un poco ahora con el último brote de influencia que hubo hace unos días, aumentó bastante el uso de barbijos. La gente ya lo tiene como incorporado al tema. Hay por ahí cuando los días están más lindos, no se cuidan tanto, pero cuando empieza a hacer frío sí se nota la demanda de los barbijos. El tema obviamente de los precios de los medicamentos ha impactado mucho para que la gente, por ejemplo, cambie medicamentos presentados por algo más genérico. Sí, se notó, especialmente a principios de año, cuando sufrió ese aumento grupo, con el salto de la inflación y toda la realidad económica que estábamos viviendo, ahí se notó un poco de la migración de los pacientes por los medicamentos genéricos. Y bueno, una facultad que tiene el farmacéutico de poder orientar en las distintas opciones que tiene el paciente para no cortar los tratamientos que vienen realizando.